Antes de comenzar, te invito a suscribirte y activar las notificaciones del canal en YouTube de tu computadora o smartphone, para que estés al tanto de cuando suban nuevos videos. Gracias. De modo que los creyentes son lectores muy cuidadosos de los periódicos, son investigadores independientes que analizan los acontecimientos actuales y ven esos eventos a través de un prisma particular de interpretación bíblica que los lleva a considerar cualquier evento que se esté desarrollando. Y ahora los expertos en la materia aseguran que ha aparecido una nueva señal apocalíptica en el mundo y no es el coronavirus. La nieve ha adquirido un color rojo sangre de aspecto siniestro en una estación de investigación ucraniana en la Antártida. Durante varias semanas, los científicos que trabajan en la base de investigación Bernatsky en la Antártida han estado rodeados de lo que llaman nieve de frambuesa o sandía. Las imágenes publicadas el lunes por el Ministerio de Educación y Ciencia de Ucrania mostraron el extraño fenómeno que, según los científicos, es causado por las algas de nieve microscópicas. Cuando las condiciones climáticas son favorables durante los meses de verano en la Antártida. El Ministerio explicó que las algas pueden sobrevivir a las temperaturas extremadamente frías durante el invierno antártico y comienzan a brotar cuando llegan temperaturas más cálidas en el verano entre octubre y febrero. Las células de las algas tienen una capa de caroteno rojo que la protege de la radiación ultravioleta y produce manchas rojas en la nieve como mermelada de frambuesa. Tal nieve contribuye al cambio climático debido a su color más oscuro. Debido al color rojo carmesí, la nieve refleja menos luz solar y se derrite más rápido, dice la publicación del Ministerio de Educación y Ciencia de Ucrania. Como consecuencia, produce más y más algas brillantes. Cuando las temperaturas más frías regresan en el invierno, las algas que oficialmente se conocen como Slamidomonas níbalis se vuelven inactivas y el tinte rojo desaparece. El fenómeno natural, que también se conoce como nieve de sandía, se puede observar en el Ártico, los Alpes y otros ecosistemas de alta montaña, así como en la Antártida. Aunque la aparición de este fenómeno es muy mala noticia para el planeta, ya que la Antártida ha experimentado una ola de calor de nueve días este mes y registró provisionalmente su temperatura más alta, una cifra de 18.3 grados, la Estación de Investigación Esperanza de Argentina. La semana pasada, las imágenes publicadas por la NASA revelaron que casi una cuarta parte de la capa de nieve de una isla Antártica se derritió durante la ola de calor, y un geólogo señaló que el derretimiento era más típico en un área como Alaska que en la Antártida. No he visto que los estanques de deshielo se desarrollen tan rápido en la Antártida, dijo Mauri Pelto, geólogo de Nichols College en Massachusetts. Ves este tipo de eventos de derretimiento en Alaska y Groenlandia, pero no usualmente en la Antártida. Sin duda alguna, todos estos detalles están abiertos a la interpretación, pero lo que coinciden la mayoría de creyentes es que el extraño fenómeno de la nieve de sangre, cambio climático, los recientes conflictos en todo el mundo y el COVID-19, son claras señales de que estamos ante las puertas de un verdadero fin de los tiempos. Pero aún deben cumplirse otras profecías, como tiene que haber un tercer templo construido en Jerusalén, un gobernante militar que venga del norte, tal vez de Europa, para invadir el Oriente Medio y hacer cumplir un sistema mundial de religión en el mundo. Y deben aparecer estas dos figuras proféticas que causarían todo tipo de sequías y plagas en el mundo, aunque si lo pensamos bien, tal vez ya hayan aparecido. Uno de los continentes más investigados y a la par menos conocidos, es sin duda el de la Antártida, una región inhóspita que fue durante muchos años ignorada. Fue divisada por primera vez por el Capitán James Cook, pero no fue hasta que John Davis la pisara cuando comenzó la verdadera colonización del último rincón por colonizar de la Tierra por la raza humana. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer las maravillas que esta Tierra nos tenía reservadas. Cerca de una región Antártica conocida como Estrecho de Magmurdo, nos encontramos con una zona extremadamente árida, apenas cubierta de nieve. El estrecho comprende una región que se extiende por más de 4.000 kilómetros de costa y que tiene un rico valor de investigación debido precisamente a sus condiciones climatológicas extremas, muy similares a las que se pueden encontrar en regiones tan remotas como Marte u otros planetas, muy distantes de la propia Tierra. Pero fue una sorprendente reacción que se encontraron los exploradores, lo que hizo llamar más la atención de la zona. La Tierra comenzaba a sangrar sin motivo aparente. De una de las zonas de esta región comenzó a brotar lo que parecía una catarata de sangre, que llamó la atención de todos los científicos. Decidieron buscar el origen de esta macabra corriente, pero el complicado acceso hacía muy costosa la exploración. Aunque la apariencia y el color eran los mismos, todo se debía a que había un alto contenido de hierro en el agua y que al oxidarse este, daba esta tonalidad a la catarata. Realmente sucede lo mismo con la sangre, pues es gracias al hierro que tenemos esa apariencia en nuestro líquido vital. El problema era que en un principio se pensó que esto estaba motivado por la presencia de un exceso de algas rojas que resumaban, pero que luego se descubrió la auténtica verdad. Durante una investigación, la microbióloga Jill Mikuki de la Universidad de Tennessee consiguió obtener una muestra para analizar el verdadero contenido de esta. Para sorpresa de todos, dentro de la composición se encontraron con una serie de criaturas microbianas que son capaces de sobrevivir en circunstancias extremas de falta de oxígeno y luz, además de con una alta salinidad. Aunque pueda sonar complejo, básicamente nos arroja la posibilidad de vida en planetas como Marte, pues son condiciones parecidas. Cuando Mikuki publicó los resultados de sus análisis, concluyó que gracias a la alta salinidad del agua, ésta se congelaba a menor temperatura, provocando que se pudiera habitar por dichas criaturas. Desde un helicóptero consiguieron sacar información sobre el estado del subsuelo antártico gracias a la propiedad conductiva del líquido y pudieron concretar el estado de éste. Al parecer, se cree que puede haber toda una gran biosfera debajo del estrecho, mucho más rica de lo que se pensó en un principio y que por este motivo la cascada de sangre era en realidad solo una pequeña parte de lo que se esconde bajo la capa de hielo. Aunque eso no permite ayudar mucho, ya que las perforaciones están muy controladas para evitar los usos comerciales de la Reserva Natural Antártica, pero aún así nos sirve para poder seguir soñando con la vida marciana.